¿Cuántas comunas tiene Medellín? Dice allá. Ey, pero no me daña el entable, papi. ¿Cuántos municipios tiene Antioquia? Eso no, eso no. 123 y dos distritos. Ey, pero no me daña el entable, papi. Ya está bueno. Ajá. ¿Cuántos corregimientos tiene Medellín? Cinco. ¿Cuántas subregiones tiene Antioquia? Nueve. ¿Y cómo sabemos si es verdad o mentira? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Cuál es la comuna más grande de Medellín? Robledo. Belén. Chutabar. Belén. Ey. Nos vamos a entender muy bien. ¿En qué año se fundó MPM? Se entiende. 55. Tienes mi respeto, Stark. ¿Cuál es el municipio más pequeño de Antioquia? Sabaneta. Mentira. Sabaneta y el más pequeño de Colombia. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¿En qué año fue fundada Medellín? 2006. ¡Aaah! ¿La que sigue? Menciona un río de Antioquia. ¿De Medellín? De Antioquia, el Cauca. El Cauca es el más importante. ¿Qué? ¿De 고민es? No. 0. De Antioquia, el собственно. ¡Gracias!